y es todos nosotros, todos los que vivimos alrededor de un club yo hoy tengo el rol de hincha salir feliz con mi camiseta, orgulloso mostrando mi camiseta porque eso además tiene un valor y en las tiendas, económicamente todo crece entonces para no salirnos de esto es como ponerse hoy a andar al club pero vuelvo y le digo, es muy fácil hablar de afuera yo estoy afuera, entonces a mi me queda muy fácil el problema es la gente que está dentro pero usted sabe que yo no creo que sea tan fácil para usted porque usted tiene conocimiento de lo que ya pasó y de lo que se hizo yo creo que el carro que usted está hablando hoy tiene una rueda de llante de repuesto tiene otra muy buena recién sacada del concesionario tiene otra de carro grande, de camión y tiene otra de moto entonces todas están andando a velocidades diferentes y puede que por eso el proyecto no esté funcionando pero vuelvo y te digo, de pronto eso es lo que uno ve de afuera pero a uno, le queda a uno muy difícil sacar dentro de un modelo de gestión, un diagnóstico muy difícil yo sin conocer interno, pues yo estoy hablando aquí pero a veces yo digo, pucha, será que sí, será que no obviamente como hincha, digo, voy a aportar voy a poner mi granito de arena porque tengo, yo creo que como cualquiera puedo tener un tema de opinión pero lo que vos decís es muy claro cómo poner dentro de un proyecto que sea sólido, que sea sostenible que sea construido en esto, en temas de fútbol formativo termine siendo, digamos, muy victorioso termine siendo muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!